Al principio vemos como el pajarito entra y empieza a infeccionar el lugar Y al parecer le parece apropiado para hacer su nido Vemos que en el siguiente día comienza a llevar ramitas de árboles y las empieza a acomodar Trabaja muchísimo inclusive de noche Ahí podemos ver su primer huevito Acá vemos como el polluelo empieza a romper el cascarón Y la madre le ayuda a salir levantando el resto del cascarón con su pico En esta otra toma vemos como empieza a alimentar al polluelo con su pico Y acá vemos como aparece el pajarito varón a alimentar a la hembra Este video me pareció increíble y por esta razón decidí subirlo Me parece muy bonito como los pajaritos se cuidan y se alimentan entre sí Algo que noté en el video es que el varón solo llega a alimentar a las crías o a la hembra y se va por más comida Hay un momento donde tienen que alimentar a bastantes polluelos Y ambos salen a buscar comida Trabaja